Ahí haremos el divisor común mayor o también llamado máximo común divisor Entonces vamos a colocar acá Haremos con este método que es por separado En la descripción te dejo un método con el cual se haya más rápido A ver, 20, ¿se podrá dividir entre 2? Sí, entre 2 es 10 Entre 2, 5 y 5 como ya no se puede entre 2 ni entre 3 Se prueba con 5 y 5 entre 5 a 1 Así hasta que quede 1 15 entre 2 no se puede pero sí entre 3 y queda 5 Y 5 se puede entre 5 y queda 1 Ahora 45 entre 2 no se puede pero sí entre 3 queda 15 Y con el 15 ya sabemos, lo copias Acá a este lado queda el 2 y el 5 2 aparece 2 veces y 5 una sola vez Ahora por acá está el 3 Y el 5 una vez cada uno por eso va 1 Acá está el 3 Y el 5, 3 aparece 2 veces y 5 una vez Ahora vamos a colocar acá los números que se repitan en todos El 2 se repite en todos no, pero el 5 sí Va ese 5 con el menor exponente que tenga Sus exponentes son iguales, es el 1 Si fueran diferentes colocas el menor Pero cuando hay exponente a 1 no hace falta colocar así queda Respuesta 5 En la descripción te dejo un método más rápido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!